¿Ya? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos hay en clase? 20. 20, descontándonos nosotros, Mister, ¿cierto? Así es, Miss. Ya. Voy a iniciar entonces, ¿ya? Bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a repasar las normas de nuestra sala, ¿verdad? Recordar que deben encender su audio, ¿ya? Y apagar el micrófono, aunque están todos inhabilitados con el micrófono, pero luego, ¿verdad? Cuando nos separemos en la sala, tienen que habilitarlo para poder hablar con ustedes, ¿ya? Esperar, vamos a esperar que se conecte la gran parte, ya no podemos esperar que se conecte, esperar que se conecte los 40 y tanto, ¿verdad? Porque tenemos que darle privilegio también al tema de la responsabilidad en la hora, ¿ya? En medio de la reunión pueden pedir la palabra con la aplicación, ¿verdad? Solo yo puedo compartir los archivos, ¿cierto? Y recordar que deben colocar su celular de forma horizontal, los que estén trabajando con celular, los que están con el computador, no hay problema. Hoy día yo voy a estar trabajando con mi celular y con la tablet. ¿Ya? Así que de repente se les va a ir como girando la pantalla, dependiendo de cómo esté la ubicación del texto, ¿ya? Vamos a trabajar hoy día, entonces vamos a repasar, vamos a repasar la pauta de trabajo que habíamos hablado, ¿ya? Para quienes todavía no la han visto ni tampoco la han trabajado, ¿ya? Yo les volví a subir la pauta de trabajo con las modificaciones que habíamos hecho la semana pasada. La que tengo aquí en el celular no tiene las modificaciones, pero en cierta manera es lo mismo, lo vamos a repasar, ya como para hacer un refresh de lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? La idea es que ustedes sean capaces al final de todo este como investigación y luego producción del texto infográfico, es cierto que ustedes sean capaces de desarrollar estos modelos, ¿verdad? Y que expliquen la relación entre la función de la célula y sus partes, ¿ya? Ustedes tenían como tarea, ¿cierto? Para vivir, que tenían que investigar acerca de una célula que se les fue asignada, la función que tiene esa célula y el tejido que forma. Entonces nosotros, nuestra investigación, nuestra actividad va a estar enfocada en esto, ¿verdad? En los tipos celulares, ¿ya? En los tipos celulares, ¿ya? Los tipos de células y los tejidos que conforman. Nosotros ya lo habíamos destacado eso, eh, la semana, la semana pasada, ¿ya? Eh, vamos a destacarlo de nuevo. ¿Ya? Y, ¿verdad? Eh, y qué es lo que nosotros vamos a lograr entonces con este trabajo que vamos a ir haciendo paulatinamente, que nosotros con Mr. Jorge los vamos a ir acompañando, es desarrollar las habilidades de observación, ¿cierto? De planteamiento de pregunta, de planificación y conducción de la investigación. En eso están ustedes ahora, ¿ya? La planificación, yo se las hice, les dejé una carta GAN, ¿ya? Y ustedes tienen que conducir la investigación, ¿verdad? Eh, dependiendo de, eh, de la célula que yo le, eh, le asigné, ¿ya? Entonces, ustedes están en eso, ¿ya? Bás, más que ver lo que hice. ¿Ya? Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que lo voy a destacar con otro color, entonces hoy día vamos a procesar y analizar la evidencia que ustedes han recabado, ¿ya? Por lo tanto, vamos a destacarlo con otro color, ¿ya? Vamos a desarrollar entonces eso, analizar la información, todo, y vamos a bosquejar nuestro, eh, nuestro, nuestro texto infográfico. ¿Para qué? Para que después ustedes puedan evaluar su propio trabajo y comunicar lo que hicieron, ¿ya? Que esas son las habilidades entonces que van a ir desarrollando. Es lo primero que nosotros ya llevamos hecho, ¿verdad? Ya conocimos el modelo de presentación por medio de la hipografía, yo ya se lo he presentado en dos clases, ¿cierto? Igual voy a hacer un alcance ahora, voy a presentarlo rápidamente. Se le asignó a cada uno, ¿verdad? Una célula del cuerpo. También hemos desarrollado, ¿verdad? El paso a paso de las acciones para desarrollar la investigación y conocemos la pauta de evaluación, ¿ya? Este trabajo nosotros lo iniciamos el 6 de julio. Para fecha estaba para que estuviese todo terminado esta semana, el 24 de julio, ¿ya? Pero, como hemos ido haciendo el trabajo más con acompañamiento, lo hemos retrasado un poco. Yo creo, esta semana, ¿verdad? Tenemos para hacer el bosquejo, la próxima semana, se las voy a dejar para que ya tengan listo, ¿verdad? Su trabajo y como fecha de presentación, ya la tendríamos para... Esperen un poco, deja revisar el calendario. A ver. La fecha ya de presentación, entonces. Ah, no, aquí veo el calendario que me metí. Ya, pero igual sirve. Tendríamos como fecha de presentación ya el 4 de agosto, ¿ya? Entonces, el 4 de agosto vamos a modificar aquí. Ya, la presentación, entonces, la vamos a modificar para el 4 de agosto, ¿ya? Ahí ustedes ya tendrían que tener todo su trabajo listo, ¿ya? Si hay alguna modificación de fechas en relación a estas semanas que el colegio desarrolla, no sé, por alguna actividad de alguna semana como fue la semana de la empatía, o si se llega a acordar el tema de la pausa pedagógica que se estaba pidiendo de parte como de ministerial, ¿ya? Ahí se va retrasando una semana, ¿ya? Ahí vamos acomodando las fechas, ¿ya? La idea, ¿cierto? Es ir haciendo el acompañamiento con ustedes que les permita llevar a cabo esta actividad. Ya, esta actividad entonces está contemplada para que todos ustedes la puedan desarrollar en dos clases semanales, es decir, en la clase Zoom y acomodarse una hora, media hora, un rato, durante la semana para poder desarrollar también la actividad, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan hacer las dos clases semanales que les corresponden. Vamos después a revisar el texto infográfico y la célula que le corresponde a cada uno y me voy a ir directamente ya al trabajo, a las actividades que hemos ya desarrollado. Ya tenemos, ¿verdad? Desarrollada la identificación de la célula y ustedes ya tienen, se supone, lista la búsqueda de la información. ¿Ya? Eso ya se supone que está listo. Están también reunidas, se supone, la información y guardadas, ¿verdad? Las fuentes, ¿cierto? ¿Ya? Y también se supone que ustedes ya deben tener para hoy día reunidas las imágenes, imágenes útiles que van a ocupar. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Que lo voy a destacar con otro color. Vamos a resumir esa información que ustedes tienen, ¿cierto? Y vamos a ver, resaltar solo lo esencial, ¿ya? Recuerden, la función de la célula y el tejido que conforma y la importancia para el cuerpo humano, que es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Y también vamos a escoger entonces la aplicación que van a utilizar. Yo les voy a mostrar hoy día Canva, que es como la más fácil. Y tendríamos que dejar, durante esta semana entonces tenemos que hacer todo esto. ¿Ya? Resaltar, ¿verdad? Resumir y resaltar solo lo esencial, escoger la aplicación que van a utilizar, escoger el diseño, el fondo, la letra, las imágenes, ¿verdad? Y hacer el bosquejo. Eso tenemos que dejarlo listo esta semana y me lo tienen que enviar. ¿Ya? Si no hoy día, pero durante la semana. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos como trabajo. ¿Ya? Para hoy y lo que resta de la semana. ¿Ah? ¿Dónde está? Me voy a desaparecer. ¿Ya? Entonces eso tendríamos que hacer durante estos días. ¿Ya? Hoy día y durante estos días. ¿Ya? Lo que nos queda entonces. Y para la gente que se está incorporando, que recién están tomando, ¿verdad? Como idea de lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que investigar? Que lo van a hacer durante la clase, ¿ya? Y al final de la clase le voy a preguntar también en qué quedó. La función de la célula y el tejido que forma, ¿verdad? Buscar las imágenes digitales en internet. Y cuál es la importancia en el organismo. Ustedes pueden moverse en su celular estando en la reunión, escuchando lo que yo estoy hablando, escuchando lo que están hablando sus compañeros y también trabajando al mismo tiempo en el celular. ¿Se puede? ¿Ya? Bueno, y cuando finalmente ya ustedes tienen la información, ya podemos empezar a diseñar nuestro texto gráfico, que es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Voy a mostrarla entonces. ¿Me escuchamos? ¿Están bien? Voy a mostrar para la gente que recién se está incorporando a todo esto, la lista con las células. ¿Ya? Voy a volver a nombrarlos a todos para que tengan noción de lo que tenían que hacer. Ya, aquí estamos. Vamos. Anastasia Polonio, célula epitelial. Benjamín Araya, neuronas. Ignacio Araya, fibroblastos. Ulises, adipocitos. Valentina, osteoblastos. Belén, neuroblia. Sebastián Burdiles, macrófagos. Mauricio, leucocitos. Diego Cerda, eritrocitos. Pia Cerpa, plaquetas. Maximiliano Céspedes Gametos. Emilia Concha, bastones, bastoncillos. Vicente Cornejo, conos. Isidora Dachelet, hepatocitos. Santiago Díaz, células basales. Bastián Espinosa, doblastos. Nicolás Espinosa, células pectínicas. Camila Garrido, células caliciformes. Martín González, neumocitos. Ian González, miocitos. Tomás González, células endotiriales. Osvaldo Gutiérrez, células ósea. José Jaloyola, células pigmentadas. Felipe Madariaga, células de Metzken. Matías Maraolid, células de la papila. Bayeler, enterocitos. Alonso Muñoz, células de las glándulas suboríparas. Josefina Muñoz, células de las glándulas lagrimales. Max Orellana, células de las glándulas salivales. Trinia Osorio, hepatocitos. Agustín Quesada, monocitos. Diego Rifo, adipocitos. Tomás Romero, condroblastos o condrocitos. Matías Romero, miocitos. Joaquín Ruiz, células epiteriales. Fernanda, a verdad que la Fernanda no está. Joaquín Ugarte, neumocitos. Antonio Manzor, miocitos. Anastasia Valenzuela, células endotiriales. Mejanín Valverde, células óseas. Y Trina Vergara, adipocitos. Cualquier persona que tenga una duda respecto a su célula, ya me puede preguntar. Y voy a hacer un repaso rápidamente acerca de la presentación de la infografía. ¿Cierto? Ustedes tenían que averiguar, ¿cierto? De la célula que se les fue asignada y buscar imágenes. Y a partir de ahora, ¿verdad? Tendríamos que empezar a desarrollar la infografía. ¿Ya? ¿Qué es una infografía? Entonces, un texto, ¿verdad? En que la representación visual es la informativa, ¿verdad? Y a partir como de la observación, ¿verdad? Se explica figurativamente cómo funciona o cómo se da la información. Entonces, el objetivo es informar, explicar o entregar un mensaje utilizando la escritura y las imágenes de manera que sea entretenida y simple de entender. Nosotros vimos este texto infográfico, ¿cierto? Que tiene información porcentual, ¿cierto? Y contiene principalmente un título, ¿verdad? Los textos que son principalmente encasillados en imágenes, en gráficos, ¿ya? Y tiene la fuente, que es de dónde lo sacarán. ¿Ya? Eso es súper importante respetar porque uno no es el escritor o el inventor de este texto. ¿Cierto? De esta información. Sino que hay otras personas, otros científicos que han ido descubriendo esta información. Por lo tanto, es necesario poner la fuente. ¿De dónde salió? Ya. Entonces, ningún trabajo se ocurre al instante. Por lo tanto, lo primero es que nosotros tendrían que haber buscado primero la información. ¿Cierto? Y paso a paso se va a ir trabajando en infografía. Primero, el objetivo es dar a conocer las células y el tejido, ¿verdad? Por lo tanto, tenían que hacer investigaciones. Podían ver en internet, ¿verdad? Podían leer en textos de internet, podían buscar videos en YouTube, ¿verdad? Fotografía, animación, ¿ya? Tomar apunte de lo que a ustedes les tocó. En una hoja en blanco, en este caso, también podemos utilizar, para hacer el borrador, ¿verdad? Podemos utilizar la plantilla y después la vamos cambiando según nuestro propio gusto. Si queremos, podemos después cambiar a otra plantilla que nos acomode mejor, ¿ya? Incluir siempre el título, ¿verdad? Se pueden poner dónde irán la imagen, el diseño, el estilo que va a tener, ¿verdad? Y agregar los apuntes que ustedes toman. Bueno, aquí está como se supone como el borrador. Ya después, la revisión se actuó de este borrador. Por eso es importante que ustedes, este borrador, este bosquejo, que vamos a hacer hoy día, me lo envían de vuelta para que tenga coherencia, ¿ya? Es importante ver en tema de la coherencia que la imagen sea coherente con la información y que tenga como, y que sea comprensible, ¿ya? Y luego, cuando yo les dé el visto, bueno, el stick, ¿verdad? Revisar si hay algún error ortográfico, alguna cosa. Y ya hacer la edición y los últimos detalles, ya que ustedes necesitan. Y finalmente, la publicación, en donde ustedes tienen que mostrar, ¿verdad? su infografía a sus compañeros, ¿ya? Con la aplicación que ustedes hubiesen elegido. Yo les daba la alternativa de dos cosas, de dos aplicaciones, que era Canva, y con el Powerpoint también lo podemos hacer, pero igual cuesta un poco más porque hay que fijarse en estas cosas. Hay otras páginas, además de Canva, ¿cierto? Está Infogram, ¿verdad? Que es bastante parecido a lo que es Canva, y Piktok Chart, ¿ya? Estas dos, estas tres páginas, entonces, funcionan súper bien para hacer infografías porque ya tienen las plantillas listas, ¿ya? Es solo llegar y cambiar las imágenes que tienen y la información que ustedes buscaron. Por eso, era súper importante que ustedes hicieran previamente la investigación de su célula, tuvieran claras las ideas, ¿ya? Y ahora, hace como un bosquejo de lo que van a hacer. Y aquí yo les dejé también, bueno, en un momento más vamos a ver esto. En Canva está un set que dice Infografía. Entonces, nosotros podemos ocupar esas mismas para hacer la infografía que necesitamos. Eso, la rubrica principalmente está evaluando la evaluación que se hace, una evaluación formativa, ¿verdad? De acompañamiento, ¿ya? La idea es que ustedes ahora abran su micrófono, hagan las consultas. El que no hace las consultas está perdiendo, ¿verdad? La oportunidad de que yo, Ministro Jorge, lo podamos ayudar. Ya, el que no responde está perdiendo, ¿cierto? La oportunidad de que tenga una oportunidad de aprendizaje de calidad, ¿verdad? Aunque sea a distancia, ¿cierto? Ya que nosotros les vamos a ir facilitando quizás algunas ideas o les vamos a ir dando algunos tips que pueden ayudarlo a trabajar mejor. ¿Ya? Voy a dejar de compartir acá. ¿Ya? Y, bueno, el objetivo principal entonces es que ustedes hoy día puedan desarrollar su bosquejo. Primero, antes de que, de separarnos en los dos grupos y de ver cuáles son las dudas o las cosas, o si ya tienen alguno de los quejos he hecho, alguno de ustedes, ya les voy a mostrar la aplicación de Canva. ¿Ya? Ya, aquí, ¿estoy compartiendo ya o no? Todavía no sé. Ahí se ve la pantalla de la tablet. Ya, esta es la aplicación, la que dice Canva, ¿ya? Y en esta, esta aplicación es súper versátil, ¿ya? Ustedes pueden hacer un montón de textos, ¿ya? Y nos vamos a ir, por ejemplo, miren, hay animaciones para redes sociales, Instagram, History, portadas de Facebook, un montón de cosas. Para hacer posters, ¿cierto? Volantes, para hacer invitaciones, tarjetas, ¿ya? Pero nos vamos a ir directo a lo que son las infografías, que están mucho más abajo. ¿Ya? Acá están. Ahí están. ¿Ya? Entonces hay una serie de plantillas, hay una serie de plantillas, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Y aquí hay una flechita que incluso van a mostrar más. Entonces, ustedes pueden utilizar alguna de estas, de estas plantillas, ¿cierto?, para desarrollar su texto infográfico, ¿ya? Si les gusta, aquí está el diseño, ¿ya? El diseño, ustedes después pueden cambiar, por ejemplo, la... Tienen que cambiar el texto. Vamos a meter a este de las tortuguitas. Ya, por ejemplo, aquí habla acerca de las tortugas, entonces aquí está la opción de editar, ¿ya? Y les va a aparecer... ¿Verdad? El texto. Aquí entonces me da la opción de yo sacar, ¿verdad?, de poder eliminar... De poder eliminar... Y, por ejemplo, ya yo voy a hablar acerca de las células... Células madres. Ya. Y esta tortuga, ¿no hay que ver? Entonces también la voy a eliminar. Chao. Ah, ¿no hay que ver lo que dice? Ahí se me salió todo el cuadro, ¿no hay que ver? Ya, no quiero esta tortuga aquí. No, la puedo sacar. Ya. Después veo cómo saco la... Lo de células madres, ya. Tengo entonces ahí, y... Ahora yo no busqué información, pero... Me voy a meter a internet. Y voy a buscar aquí, información acerca de las células madres. Ya, como le había dicho yo, por ejemplo, aquí sale Wikipedia. En esta parte que está un poquito más abajo. Debajo de todas estas preguntas relacionadas. Pero acá arriba salen dos páginas muy buenas, que es de VidaCell, ¿ya? Y otra que es de la Clínica Mayo. Entonces me voy a meter a esta, que es de la Clínica Mayo, ¿cierto? Que es de información muy confiable. Ya, la Clínica Mayo es una de las... De las clínicas hospitalarias. Las clínicas hospitalarias más prestigiosas del mundo. Entonces la información que les va a salir de aquí es información periódica. Y entonces dice que las células madres son productos derivados, presentan un enorme potencial para los tratamientos médicos nuevos, y ta, 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 ta. Ya. Eso no me sirve, pero acá está. Acá, ¿qué son las células madres? Las células madres son la materia prima del cuerpo, a partir de ellas se generan todas las células, son con funciones especializadas, bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en el laboratorio, las células madres se dividen para formar más células llamadas células hijas. Entonces aquí yo voy a copiar... ¿Cierto el texto que es? No me deja. Y ahí sí. Voy a volver a Canva. Y este texto que estaba aquí, entonces yo lo voy a editar. No lo quiero. Pero voy a poner el texto que yo acabo de copiar. Entonces ahí yo voy moviendo. Ya, estas tortugas que están acá no me sirven, así que las elimino. Y vuelvo a la clínica Mayo, acá. ¿Cierto? Y voy a poner una imagen. Una imagen que estaba acá. Entonces acá nos dice que ahí están las células nerviosas, ¿verdad? Que nacen a partir de las células... copiar imágenes. O sea, las células especializadas nacen entonces de la célula madre. Voy nuevamente a la aplicación. Va, no me guardo. Ya, filio. Sí. Y ya, filio. Sí. Gracias. Pero, ¿verdad? Nosotros tienen que ir haciendo eso, ir editando, ya, el texto, y le tienen que ir poniendo el tick que yo delante no lo puse. Ya, por eso, ah, pues que se va para todos lados. Por eso no me, no me guardó. ¿Ya? Bueno, pero en fin, la idea era que ustedes vieran, ¿cierto?, que están las plantillas ya listas en Canva, ¿ya? Y que es cosa de ir cambiando y jugando con la aplicación mientras se va desarrollando el trabajo. ¿Ya? No me guardo nada. Y para guardar, ¿cierto?, ustedes tienen que poner eso. Tienen que ir al, como a esa flechita, y les da la opción de guardar de distintas formas, ¿ya?, según las aplicaciones que ustedes tienen. Para guardarlo, y poder compartirlo conmigo mucho más fácil, pueden guardarlo en Google Drive, o mandármelo directamente por Gmail. ¿Ya? Entonces, cuando, si lo guardan, si me lo mandan por Gmail, les queda guardado al tiro en el computador. ¿Ya? Entonces no es mayor imagen. O por Google Fotos y después me ponen compartir. ¿Ya? Y ahí lo podemos ver y lo vamos, lo vamos viendo cómo va avanzando. ¿Ya? No, yo no lo voy a guardar porque esto es en la plantilla. Entonces ahora, el Gmail en del colegio, chico, ccetalca.cl ¿Ya? Funciona como Gmail, aunque es institucional. Y, o bien es barmedinar arroba gmail.com Se los voy a escribir en el chat. ¿Ya? Ahí va Miss. Ah, vale, súper. Ya, a Mr. Jorge también le pueden mandar los, los, ¿cómo se llama? Los, los bosquejos. ¿Ya? Y cualquier duda, ¿verdad? Preguntarnos. También me lo pueden mandar por Classroom. ¿Ya? También pueden mandarlo por el correo, pueden mandarlo por el correo institucional, por el Classroom. ¿Cierto? Que son como las vías más rápidas. ¿Ya? Eso. Mister, nos separamos para poder ver. Mire, yo tengo la lista de los que estaban la semana pasada conmigo. Ya. Estaba con la Emilia Concha. Ya. Con la Anastasia Valenzuela. ¿Ya? ¿Mejamín Araya? Sí. ¿Camila Garrido? Sí. ¿Tomás Romero? Tomás Romero. ¿Ya? No está presente el Tomás hoy. Tomás. Ya. ¿Ian? ¿Por la Anastasia Polonio? Sí. ¿Vicente Cornejo? No está presente hoy día mis vías. Vicente. Felipe Madariaga. Sí. Ya. Con eso trabajé la semana pasada. No sé si alguien que está hoy día no trabajó la semana pasada con usted de la gente y de los niños que quedan en clases. Ah, y los hermanos Burdiles también estaban. También. Ya me hizo el tiro. Déjenme. Ahí. Tenemos listos acá. Ya. Selecciono ahora el grupo 2. Chum, chum, chum. Ya, mi. Estamos listos. Para que los chiquillos estén atentos porque tienen que apretar aceptar. ¿Ya? Sí. Sí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien, profe. Qué bueno. Bien, profe. Súper. Hola. Ya, chiquillos. Tienen su micrófono libre, ¿cierto? Pueden activarlo ustedes. La gracia, ¿cierto? Que nos escuchemos. Ya vayamos respetando, ¿cierto? Los tiempos de cada uno. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillos? Quiero que me cuenten. Me lo pueden contar vía chat, ¿cierto? O activando su micrófono. ¿Cómo van? Si pudieron completar la primera etapa que era buscar información, ¿cierto? Buscar la fuente, seleccionarla. ¿Pudieron cumplir con eso? Sí, mister. Sí, mister. Ya, Martín. ¿Y los demás, chiquillos? Agustín, Benja, Diego, Juacos, ambos, Josefa, Josefina, Martín. ¿No? ¿Todavía no? Yo sí, profe. No. No, profe. Ya, ya, chiquillos. Estoy en la mitad. Ya, en la mitad, pero estás buscando información, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Ya, chiquillos. Lo primero, ahora yo voy a compartir pantalla acá. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Mister. Dime, Tomás. Ah, ¿cómo está el informe que yo envié? ¿Cómo está? Vino mal. Bien, Tomás, te envié un correo ayer, ¿lo viste? Tenía mal computador. ¿Lo le viste? Ah, sí. Ya, mira, yo también, yo te felicito, Tomás, yo le quiero recalcar esto a los demás, chiquillos. Ayer el Tomás, ¿cierto? Me envió su avance para ver cómo iba. Es importante, chiquillos, ustedes que también lo hagan, ¿ya? Para ir retroalimentando, ¿cierto? Para ir mejorando su trabajo. De eso se trata, de mejorarlo. ¿Ya? Así que durante la semana, chiquillos, pueden ir a enviar su avance, ¿cierto? Y vamos conversando y retroalimentando. ¿Ya? Tomás, estaba bien el tuyo, ¿ya? Pero, para ver si podías buscar de otra fuente, información, y yo te envío otras fuentes. ¿Dónde puedes buscar? ¿Ya? Vale, 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 es que ahora tengo un computador malo. Tengo un computador fallado. Sí, pero tiene arreglo, ¿no? No, se queda pegado en la pantalla de inicio. Y... Y no puedo decir nada. Pero, ahí ya, pues ahí vamos a buscar alguna manera, internamente, y ahí yo me comunico contigo a ver cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Vale. Ya. Ya, chiquillos, ahora ingresé a Classroom, ¿ya? Importante, chiquillos, de que ustedes siempre entran a Classroom, ¿cierto? y vean, y puedan ver, ¿cierto? las actividades que tienen, ¿cierto? diariamente. ¿Ya? Acá está, ciencia octava. Bueno, a ustedes les sale la de su curso nomás, a mí me sale la de todos los cursos porque, por profesor. Ya, ya, miren, aquí está, la AAMIS. Clase 1, ¿cierto? Instrucciones, aquí estamos. ¿Cierto? Ya, a ver, ¿quién tiene la mano levantadita al tiro? Veo eso, Martín, espera un poquito. Martín, ya Martín, dale, no me abre tu micófono. ¿Míster? Dime. Yo tengo, yo tengo la información, buscá con las imágenes y estoy recién empezando como a ponerlo en Canva, alguna, alguna información con algunas imágenes. Ah, buena, buena, pero ya tienes tu bosquejo listo, ¿no? ¿Es borrador? Sí. No, aún no. Ya, mira, yo te recomiendo, Martín, de que antes de que empiece a trabajar con Canva, que está bien igual, ¿ya? Primero ten tu bosquejo listo, ¿ya? Por ejemplo, puedes hacerlo en una hoja, ¿cierto? Con un lápiz, ya una hoja en blanco, puedes colocar arriba título. Ah, aquí, aquí arriba voy a escribir título. Abajito, aquí quiero colocar una imagen, hago un cuadradito, ¿cierto? Coloco imagen, después, acá, debajo de la imagen voy a colocar información, ya, escribo ahí, ya, aquí voy a escribir cierta definición. ¿Se entiende, Martín, o no? Sí, Mister. Ya, eso, yo te recomiendo que hagas eso primero antes de ya trabajar en Canva, para que ya tengas una idea clara, más o menos, cómo quieras hacer tu, tu infografía, ¿ya? Ya. Ya, super. Ya, Tomás, dale nomás. ¿Viste a se preparar en PowerSpot? Sí, está abierta esa posibilidad, Tomás, pero yo prefiero de que puedas intentar que puedas intentar ocupar la plataforma Canva, ¿vale? Que lo intentes primero, eso yo les recomiendo, que inténtenlo, si ven que no lo intentan, no se sienten cómodos, le cuesta mucho, vemos las otras opciones, ¿vale? Vale, voy a dar una pegada Canva. Ya, super. Ya, ya, chiquito, aquí también, vamos a ver la pauta de trabajo, ¿cierto? De lo que la Miss, ¿cierto? subió. Ya, acá, ¿la ven, ¿cierto? ¿se ve? Sí, ¿se ve? Ya, se supone, chiquillo, de que, espérenme un poquito, que algo me pasó, ahí sí, ya, se supone, déjenme achicarlo, que se agrandó mucho esto, espérenme un poquito, que algo me pasó, ahí sí, ya, se supone, chiquillo, lo que está en amarillo, es lo que ya está, debería estar listo, ya, perdón, lo que está, lo que está acá, esto, lo que estoy marcando con azul, ¿cierto? Lo que dice 6 y 7 de julio, debería estar listo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que primero ustedes tienen que ya, saber qué célula les tocó, ¿cierto? Cada uno ya sabe qué célula les tocó, ¿cierto? ¿A todos? Sí. Ya, cada uno sabe, ya, estamos listos con eso, esto está listo, la primera, identificación de la célula, listo, después era buscar información, ¿buscaron información? ¿todos? También. Sí, ya, estamos listos, los demás, o, a los demás les sirve para guiándote. Sí, pero sí. Ya, súper, la José, ya, bien José, ya, los demás, chiquillos, si todavía no inician, vayan anotándolo, porque así tienen que partir, ya, ese es el orden. Ya, tenemos buscar información, después de eso, de buscar información, tienen que reunir las fuentes, recuerden que eso estaba relacionado, por ejemplo, cuando la MIS entró a la página de la clínica Mayo, ¿cierto? La MIS seleccionó la información, la copiaba en el Word, ¿cierto? Y copiaba el link, ¿cierto? De donde sacó la información, que está arribita, ¿qué es esto? Acá. Esto de acá arriba, se ve, es donde yo copio el link, ¿cierto? Copiar, y pegar en el Word. Entonces, ya sé, yo sé dónde saqué la información, cuál es su fuente, ¿ya? Ese es el paso número tres. Lo tienen listo, ¿cierto? ¿Cada uno ya tiene su fuente? Ya. Súper. ¿Los demás? No. Sí. ¿Quieren que ir avanzando ahí? No, Mr. Ya, en el chat también me dicen que sí. Ya. Súper, súper. Bien, chiquillos. Ya. Lo otro, ¿cierto? Y lo otro, era buscar imágenes. ¿Cierto? Que acá sale reunir imágenes. Ese era el último paso de la semana, lo que había completado la semana pasada. Listo. Ya. Ahora vamos con la semana del 13 y 14, que acá está, ¿cierto? Que aquí viene lo que sale con X, y es lo que debemos hacer. Acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer esta semana? Ahora, como ya tenemos la información lista en el Word, ¿cierto? Nosotros tenemos que seleccionar qué información vamos a ocupar, o cuál vamos a ocupar. Colocar en la infografía. Recuerden que la infografía, ¿cierto? Es un tipo de texto, ¿cierto? Específico, concreto, que no lleva mucha información, sino lleva la precisa. ¿Ya? Una imagen y una definición cortita. ¿Cierto? Una imagen y una oración, ¿cierto? Un pequeño párrafo. Listo. Eso es. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que seleccionar qué información quieren colocar. ¿Ya? Después, ustedes tienen que escoger una aplicación, ¿cierto? Para hacer la infografía. Ah, ustedes ya, ahora tienen que entrar a Canva, ver Canva, ¿cierto? Inframilizar, ver las herramientas que tiene, ¿cierto? Si es cómodo, lo pueden utilizar, cómo utilizarlo, ver las dudas, por el, si no, si le complica, profe, ¿sabe que me complica Canva? Podemos coordinar una reunión, o algo, una actividad, para que me pueda ayudar a ocupar bien la plataforma, yo le respondo, ningún problema, lo coordinamos, hacemos una reunión, Zoom, ¿cierto? Para aprovechar esto. Listo. ¿Vieron, chiquillos? Todo es solucionable, pero lo importante es que ustedes se tienen que comunicar, ¿cierto? Y dar a conocer sus dudas. ¿Ya? Por eso, yo estoy abierto a todas esas posibilidades, chiquillos, lo importante es que avancemos juntos. ¿Ya? Ya, después de esos, chiquillos, tienen que escoger las imágenes, ya que ustedes, ya se les, eh, buscaron, ¿cierto? Y que guardaron. Vamos a seleccionar las imágenes. Y después de eso, ya van a hacer un bosquejo. ¿Cómo quieren que sea su infografía? Yo quiero colocar esta imagen acá, esta otra imagen más acá, ¿se entiende qué, a dónde voy a colocar la información? Si la voy a colocar arriba, abajo, a los lados, ¿ya? Ahí, a eso me refiero, con el bosquejo. ¿Ya? ¿Se comprende, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, Mito, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Los demás? Sí, Mito, ¿se entiende? Ya, súper. Ahora vamos a ingresar acá, a Classroom, a, perdón, a Canva. ¿Ya? Canva. Ustedes, ustedes, chiquillos, colocan Canva, cierto, en Google, y entran automáticamente, ¿ya? Los que entran por primera vez, ¿ya? Deben ingresar, ¿cierto? Deben registrarse con un correo electrónico, ¿ya? Ojo, que el, Mister, dime, ¿esa aplicación sirve para teléfono o no? Sí, sirve para teléfono, para tablet, computador, todo, ¿ya? Por ejemplo, para el computador, tienen que ingresar de la página, ¿ya? Esta es la página, canva.com, colocan en Google Canva, y listo, ¿ya? Ahora, lo importante es de que ustedes, ¿ya? Tienen que registrarse, si entran por primera vez a Canva, pero aquí, la José me preguntó el nombre, se lo voy a escribir José por el chat, ¿ya? Canva, con V, ¿ya? Ahí está. Entonces, tienen que registrarse, ya con su correo electrónico, esta aplicación es gratuita, ¿ya? Se registran, ¿cierto? Después ingresan, ¿ya? A esta página, o a la aplicación, se ingresan del teléfono, ¿ya? Acá estoy. ¿Ya? Ingresé a Canva. Recuerden que tenemos que buscar, ¿cierto? El formato de infografía. Yo aquí tengo ya las búsquedas, miren, entonces yo acá, en el buscador, ¿cierto? Voy a colocar, infografía, ¿cierto? Infografía. Pero yo quiero que las plantillas que me salgan, sean enfocadas, ¿cierto? A ciencia, a lo que estamos investigando, ¿cierto? Entonces yo acá, voy a colocar, infografía, ciencia. A ver qué me sale. Hago Enter, ¿ya? Veo una mano levantadita ahí. ¿No más? Dale nomás. ¿No más? ¿No? No, 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 tranquilo, tranquilo, ya chiquillos, miren, ya busqué ahí, ¿cierto? Acá hay varias plantillas, yo tengo que seleccionar, ¿cierto? A gusto, al gusto de uno también, ¿cuál les gusta más, ¿cierto? Los colores que les gustan, eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? Ah, pero no me gustó ninguna de acá, porque ninguna tienen como algún logo o algo de ciencia, voy a ser más específico todavía, a ver, voy a colocar acá infografía, células, a ver, si me sale de alguna plantilla más bonita, para trabajar, un mouse, a ver si me puede salir una, más, mejor, a ver, ah, miren, me gustó, por ejemplo, esta, ah, ya voy a trabajar en esta, acá está la plantilla, hago clic, en la plantilla, automáticamente me va a enviar a, a esa para trabajar, dime Tomás, miren, ah, cuando uno ingresa a Canva, hay que, hay que ingresar, a ver con su correo, o sea, el primer día hay que ponerlo a través del correo, sí, tienes que ingresar con tu correo, pero una vez nomás, sí, una vez, sí, ya chiquillos, miren, acá está, ahí aquí ya estoy en la plantilla de Canva, se ve, ¿cierto? ¿la ven todos? Sí, Míter, se ve, ya, aquí está Canva, acá hay una barra negra, ¿la ven aquí, ¿cierto? donde estoy con el mouse que dice, archivos, plantillas, fotos, elementos, texto, videos, fondo, carpetas, ya, esta es la barra de herramientas, ¿vale? ¿por qué? miren, por ejemplo, ah, ya, yo voy a empezar acá, por ejemplo, acá, ¿cierto? yo en mi bosquejo tengo, tengo, listo, que arriba voy a colocar el título, ah, ya, entonces acá yo voy a colocar, eh, la, la, lo que me tocó, neuronas, neuronas, listo, ahí, ¿se ve o no? Ah, ya, acá abajo yo quiero colocar, eh, voy a colocar mi nombre, Mr. Jorge, ¿cierto? Mr. Jorge Valdés, eh, voy a colocar el curso, octavo A, listo, ah, ya, aquí, aquí yo voy a colocar, ah, aquí yo quiero colocar una imagen, ya, ¿cómo coloco la imagen? Me voy acá, ¿ven donde dice archivos subidos? Hago clic, ¿ya? Y ahí están las imágenes, bueno, estas son las imágenes que yo tengo subidas, porque yo la ocupo harto Canva ya, para hacer cosas de bomberos, aquí sí pueden ver, ¿ya? pero yo me tengo que ir acá, miren, aprieto archivos, ya, voy acá ahora, subir imagen o video, hago clic, me voy a enviar, ¿cierto? a, alguna carpeta, o el disco donde están, ¿cierto? donde yo tengo guardada las imágenes, por ejemplo, yo tengo imágenes aquí, por ejemplo, yo tengo las imágenes guardadas acá, listo, ¿ven? ah, entonces yo voy a subir, espera un poquito, a ver, ya, yo voy a subir, esta imagen, le hago clic, ¿cierto? a la imagen, está seleccionada, y aprieto acá, seleccionar, listo, ya ahí se subió la imagen, ¿entiendes chiquillo, no? ¿cómo subir la imagen? Sí, profe, los demás, profe, dime, ¿ese sería el bosquejo? eh, sí, o, o el, como el término, ya haciéndola, ya, ya trabajando en, en Canva, ya, el bosquejo, yo les recomiendo que lo hagan, que primero, una hojita, sí, que arriba coloquen, a ver, dónde va a ir el título, dónde van a colocar las imágenes, dónde va a ir el texto, si quieren colocar, si va a ir arriba, abajo, a los lados, ¿ya? Peter, profe, dime, ¿yo? Sí, que habla el Tommy, que habla el Tommy, ya dale Tommy, Peter, ¿es necesario colocar la escena del colegio en la, no, no es necesario, no es necesario, colocar la escena del colegio, no es necesario, ¿ya? Vale, no es necesario. Mister, dime, ¿y eso, hay que descargar eso cuando se termina, y después, ¿cómo se puede enviar? Sí, pues mira, eso, ahí yo lo voy a colocar, mira, ya, por ejemplo, ya, yo coloqué, miren, apreté la imagen, y miren que automáticamente, apareció acá, ¿o no? Sí. Ya, pues eso, mira, yo aprieto acá la imagen, ya seleccionada, y automáticamente me aparece acá, y aquí yo voy jugando, pues mira, yo la imagen la puedo mover, la puedo colocar acá, acá, a los lados, arriba, la puedo achicar, agrandar, etcétera. Sí. ¿Vale? Sí. Ya, eso, y por ejemplo, ah, pero miren, yo no quiero nada de lo que hay acá, entonces, lo selecciono y lo borro, borrar, ¿cierto? Borrar, lo voy borrando, ¿cierto? Lo borro, lo borro, borro todo lo que de acá no me gusta, porque yo quiero la plantilla, no más, yo quiero el fondo, nada más. Sí. ¿Cierto? Ah, ya, entonces lo aprieto y lo voy borrando, ya. ¿Ven? Y ahí aprieto y voy borrando todo acá. ¿Ven? Ya se borró eso, ¿cierto? Voy borrando todo. Ah, rayos, borré el fondo. Eso no. Pero después de eso, ¿a quién hay que enviárselo esta semana? O sea, ah, no, pero el bosquejo se envía por foto, o? o el bosquejo, si ya lo tienen, lo quieren hacer en Canva, lo pueden enviar por correo, y subirlo a Classroom. Y ahora le voy a enseñar cómo. Y ahí está la foto, miren. Ah, yo quiero colocarle el texto, escribir abajo. Entonces acá me voy a texto, aprieto texto, ¿ya? Y ahí me sale el tipo de letra, y ahí quiero, miren, y hay harto. Ustedes ya, ah, mira, a mí me gustó que sea así. Ya, esta. Hago clic, y me aparece ahí. ¿Vieron? Entonces yo esto lo selecciono, ¿cierto? El tipo de letra, borro acá. y ya voy a borrar, ¿cierto? lo que dice. Entonces acá yo voy a colocar, no sé, por acá, por ejemplo, voy a colocar, déjame borrar eso también, esa letra. Por ejemplo, yo voy a colocar acá, las neuronas, las neuronas, están, ¿cierto? En la corteza, ¿cierto? ¿cierto? Del cerebro. Ya, listo. Ah, ya. Y ahí voy agregando, ¿se entiende? Lo puedo achicar, lo puedo agrandar, puedo, la letra, ¿cierto? La puedo achicar, termina agrandar, la elección de ustedes, ¿vale? ¿Se comprende, ¿no? Sí. Ya. ¿Todos y los demás? Dime. Míter, si se entiende, si se entiende. Ya, súper. Y los demás, chiquillos ya. Martín me pidió el tema de la foto. Mira Martín, tiene que ir acá, a este, donde dice archivos subidos, donde una nube con una flecha hacia arriba. Le haces clic, ¿cierto? Te vas a subir imagen o video acá, le hago clic, ¿ya? Y, de acá, aprieto acá, por ejemplo, yo quiero subir esa foto. Listo. Ahí se subió. Se está subiendo. Y ahora yo aprieto, la selecciono, pum, y aparece acá en la plantilla. ¿Se entiende? Ah, ya. Sí, míster, se entiende. Ya, súper, eso es. Ya, chiquillos, trabajar en eso. ¿Ya? Y ahora, para guardarla, ¿cierto? O para, si quieren, cuando la tengan lista, descargar, se van acá, miren. Apretan acá, descargar, y se va a descargar la plantilla. ¿Ya? Y se va a guardar la carpeta donde ustedes descargan todos sus archivos, po. Y ahí la mandan al correo. ¿Se entiende? Cualquier cosita me escriben al correo. Ah, sí, sí. ¿Ya? Se entiende, profe, se entiende. Ya, chiquillos, vamos a volver a la sala. ¿Ya? Ustedes pueden elegir alguna plantilla que hay en la aplicación. ¿Ya? Incluso pueden elegir otra plantilla, por ejemplo, que no tenga que ser específicamente de de infografía. Puede, por ejemplo, Ya, chiquillos, volví. Me tuve que ir al otro grupo un ratito a ver algo y estamos listos ya. Ya, ¿todo ok? Martín, ¿tú querías compartirme algo o no? Sí, Míter, está todo bien. Ah, Míter, que si es mejor hacer el bosquejo, el borrador en una hoja que en Canva, ¿cierto? ¿Es más ordenado? Sí, sí, yo le recomiendo que sí, pero si quieren hacerlo en Canva, yo no tengo ningún problema y me lo envían, ¿ya? Ya, que si lo hago en hoja, puedo sacarle la foto y mandarlo por Claro. Ah, ¿ya? Más fácil. como quieres tú organizar tu información, ¿ya? Lo importante, chiquillos, es de que respeten los pasos que están en la carta. Lo que yo le mostré a la carta acá, ¿se vieron que estaba por fecha y lo que había que hacer paso a paso? ¿Ya? Respetando eso, siendo ordenadito, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Ahora, si ustedes necesitan ayuda para volver y a saber aplicar mejor la aplicación Canva, ¿cierto? Coordinamos una reunión, pues no hay problema. Ya, chiquillos, vamos a volver a la sala común. ¿Ya? ¿Todos? ¿Ya? Estamos golpeando de a poco. ¿Mis, está por ahí o no? A ver, espérenme un poquito, chicos, un minutito. Un minutito. Ya, chiquillos, por mientras que esperamos la Miss, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda o algo más? ¿Cacotar algún acontecimiento, chiquillos? ¿No? ¿No? ¿Ya, chiquillos? Entonces, a ver, aquí en el chat tengo algo. Ya, ¿no? ¿Tomás todo claro? ¿Se me pueden responder por chat, chiquillos, que está todo claro para avanzar, ¿cierto? En las metas que tienen esta semana, ¿cierto? Que cumplir, ¿ya? Para terminar sus avances. Bueno, acá Martín me pregunta si hay que mandar esta semana el avance. ojalá a más tardar el viernes. Ya se puede mandar su avance, su bosquejo, ya para ver, para ya empezar a armar la infografía la próxima semana. ¿Ya, chiquillos? Ya, no importa. Aquí, por ejemplo, el Juaco me dice que nos puede escuchar muy bien. Chiquillos, si ustedes requieren alguna reunión o que coordinemos ya algo extra para ocupar bien la aplicación Canva o para organizar la información me escriben al correo, ¿ya? O a mí o a la Miss y organizamos una reunión, ¿cierto? extra para poder aplicar bien la aplicación Canva. ¿Vale? Sí, pues si pueden mandar la foto, ¿cierto? Mandar a los correos, voy a escribir nuevamente los correos, ¿ya? O cualquier cosita que necesiten, ¿ya? Nos van escribiendo acá y también nos van contando cómo van con sus avances, ¿ya? Lo importante es que se comuniquen, chiquillos. Eso es muy importante. en la aplicación Canva ocupar alguna aplicación, ¿ya? Por eso, si requieren mayor duda, ¿cierto? Coordinemos una reunión, chiquillos, no hay ningún problema, podemos explicar nuevamente ya este tema, pero me tienen que avisar, me tienen que escribir por correo para que nos coordinemos, ¿cierto? y yo pueda dejar lista la reunión en Zoom, ¿ya? Martín, dale nomás, dime. Ya, es que a mí también pensaba que el bosquejo, o sea, el borrador se hacía en Canva, entonces había que tener como todo listo, entonces todo listo en Canva, y después se lo mostrábamos a un familiar que no lo revisara y si estaba bien, si estaba bien, o no. Ahora, ahora Martín, dale nomás. Ah, que yo pensaba que se hacía en Canva, como les dije, y que había que tener el bosquejo dicho en Canva, y que nos tenían que revisar ustedes o un familiar, y si estaban, las cosas que estaban malas, se corregían y se hacía de nuevo en Canva. Sí, pues exactamente, así es, ya, pero lo importante yo les recomiendo igual que en una hojita aparte, ustedes vayan anotando o haciendo un bosquejo de cómo quieren organizar ustedes la información, ya, arriba colocar el título, quiero colocar la imagen a la derecha, a la izquierda, colocar texto arriba, abajo, para que se puedan ir guiando también, ya, de ambas maneras, es bueno igual, pero lo importante es retroalimentar, que envíen sus avances, cierto, ir corrigiendo, y que nosotros vayamos acompañándolo en esto, ya, lo importante es hacerlo juntos. Sí, eso es súper importante, de que ustedes nos envíen los trabajos, el avance que van teniendo, ¿verdad?, para que podamos irlos ayudando en relación a lo que están haciendo, ya, pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo, no sé, con Word, mientras, o en el PowerPoint, y ustedes después deciden, finalmente, en qué aplicación la van a terminar haciendo, pero, ¿verdad?, es importante que ustedes nos envíen, principalmente, el bosquejo, como decía Mr. Jorge, puede ser en una hojita aparte, y no importa que no sea como una cosa como muy ordenada, sino que es para ver cómo van trabajando, ¿ya?, y poderlos ayudar. ¿ya, chicos?, ¿hay alguna otra consulta? ¿Nada? Sí, aquí me preguntan por el tema de si es que se puede rayar, el borrador es para eso, el bosquejo. ¿Y para eso es la idea? Sí, rayar y hacer cambio, todo lo que se pueda, para después hacer el definitivo. Claro. Sí, esa es la idea, de que ustedes puedan mandar un borrador, por eso se llama borrador y no es el definitivo, ¿cierto? Quizá nosotros les vamos a hacer comentario ahí en el documento, o en la imagen que manden, ¿verdad?, para que para que ustedes lo puedan corregir y lleguemos a un producto final que ustedes estén contentos también con su trabajo, ¿ya?, y que sea claro. Ustedes vean si, bueno, si es más simple en una hoja, más rápido, también háganlo en una hoja, porque claro, en el Canva tienen, ustedes la tarea que tienen ahora es aprender a utilizarla, ¿cierto?, la aplicación. Yo de Nantes se los mostré, ¿cierto?, pero igual pasan esas cosas, porque de repente se borran, hay que volver a hacerlo, guardar en otro, irlo guardando constantemente, porque a mí de Nantes se me borró, entonces, mejor hagan el bosquejo quizás en una hoja y después ya cuando estén seguros, lo pasan a Canva para no perder tiempo, para que también sea un trabajo óptimo, que no estén toda la tarde sentados haciendo el bosquejo, ¿ya? Ya. Estamos entonces, cualquier duda, recuerden que tienen que enviarlas al correo, ¿ya?, los bosquejos también, enviarlos al correo, y yo espero que tengan una linda semana, ¿ya?, que se vayan poniendo al día con sus cosas, recuerden que lo que hablamos en la clase anterior, estiqueando, ¿cuáles son las actividades que van haciendo, qué es lo que les va faltando, ¿ya?, para que vayan cumpliendo también con sus, con el desarrollo de sus aprendizajes, recuerdo que ustedes ya van, están terminando su educación básica, son niños, no son niños, son adolescentes prácticamente, ¿ya?, y, y tienen que ir tomando responsabilidades sus aprendizajes, ¿ya?, eso, ya, nos vemos entonces en la próxima clase, que estén muy bien, muy buen trabajo, ¿ya?, hasta el próximo martes, nos vemos, chau, chau. Cuídense, chau, chau.